ahora en el vídeo anterior había mostrado cómo se ve excel desde una aplicación específica de office 365 en este vídeo les voy a mostrar cómo se vería el mismo ejercicio pero desde las hojas de cálculos de google google sheet se llamaría cuando abrimos esto es lo que nos aparece en la interfaz en este caso aparece todo lo que he trabajado y al igual que la versión anterior que les mostré en el vídeo de la parte 1 nosotros tenemos en esta parte que arriba tenemos las carpetas donde podemos buscar no si la que buscan el google drive o almacenamiento interno también tenemos acá un botón de más que es para crear una nueva hoja de cálculo o el y elegir una plantilla para trabajar en este caso nosotros nos interesa ver la nueva hoja de cálculo y de esta manera se ve la nueva hoja de cálculo por ejemplo al igual que la anterior se tiene la disposición de manera y vertical las columnas y de manera horizontal tiene las filas de esta manera se nombran las filas y columnas y la intersección de filas y columnas se llaman celdas la barra de fórmula en este caso está en la parte inferior donde vamos a escribir lo mismo que escribimos en el vídeo anterior que decía curso básico de excel ok como verán redunda el texto que pasa a las otras celdas para evitar eso podemos seleccionar la columna y la ensanchamos de esta manera ahora independientemente si no la ensanchamos no es ningún problema porque por más que redunde no hay ningún dato pero yo si yo coloco un texto que diga por ejemplo mayo 2020 ya en este texto se corta visualmente pero el contenido queda como veremos en la barra de fórmula si la queremos ver completo ensanchamos la columna agarrándola desde la parte donde identifica la columna que es la letra para guardar este tipo de archivos directamente le hacemos el tilde en el tilde y ya automáticamente está guardada a diferencia de la versión anterior nosotros en esta tenemos que decirle dónde en qué parte se va a guardar para ello vamos a esta opción que a esta parte que tenemos los tres puntitos le decimos compartir y exportar a las cosas que estamos trabajando con una versión de google normalmente se trabaja online pero en este caso tenemos las opciones que es compartir uso de este link copiar el vínculo enviar una copia guardar como ok esta opción me parecen así porque esto se trabaja repito online y esto se guarda directamente en el drive al menos que nosotros le le digamos que vamos a guardar una copia dentro de nuestro positivo